Jeremie Meex, de la cárcel a modelo en la semana de la moda en Nueva York. El exconvicto se hizo famoso por la foto que la policía le tomó antes de entrar a prisión y ahora alcanzó la fama desde las pasarelas. Helada noticias. Hace dos años estaba preso y haciéndose conocido por la clásica foto de la ficha policial cuando se ingresa a las cárceles, y hoy, Jeremie Meex, llegó a la semana de la moda en Nueva York, con Madonna y Karine Ruitfeld en primera fila. El joven de 31 años desfiló para Philip Plain y se dio el gusto de su vida, aunque asegura que también quiere ser actor. Hace poco más de dos años, Meex cayó en prisión por un robo a mano armado, por el cual fue condenado a 27 meses tras las rejas. Luego, su foto se viralizó y alcanzó 100.000 me gusta y 20.000 comentarios en tan solo dos días. Y cuando salió de la cárcel, fue contratado por la agencia de modelos Witte Cross Management. Y no tardó en llegar a la fama. El pasado mes de junio, dos meses después de salir de la cárcel, Meex debutó en la pasarela promocionando el merchandising del equipo de Lamba, Golden State Warriors. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.